Muchas gracias, muchas gracias, amado. Ya en Carolina. Ya pusieron el cuadro de bachatero. Ya pusieron el cuadro de bachatero, así que puede arrancar en fa. Sí. Julio. Julio, escúchame, te voy a, vamos a parar tu tiempo. Hay una amiga tuya que está llamando, de este, de Sánchez Duarte, ¿verdad? Que ella siempre llama al programa de, es muy amiga tuya, y ella quiere pasar al aire. Dame un segundito. Sí, cómo no. Adelante. Buenos días, buenos días, cuánto lo extraño, ¿eh? Buen día, ¿cómo estás? Ella no está bien, tú ya. Desde que inició, por hablar con ustedes, pero no podía ni siquiera poner una tarjeta, porque aquí estaba todo caído. Pero gracias al señor, por poner una, y quiero hablar con ustedes. Ya, ya, mira, este, estaba en cuenta contigo, le he cerrado todo, ¿ok? Y le he cerrado todo. No, no tuvieron toda esa gente muerta. No, usted me dijo que no. Usted me dijo que no. No, usted me dijo que no, usted me dijo que no, desde el principio, que yo era un exagerado, lo dijo usted. No, lo pusimos en las cuerdas. Yo dije que lo único que yo iba a ir acorda contigo era conservar la frontera. Pero, pero quiero decirle algo, fuera parte de eso. que a Julio, que le diga a la doctora, o sea una vecina me llamaron, porque yo soy la vocera de aquí, le dije que manden a Julio y Garo a limpiar a el estante de los antes, porque nada más al inicio vino una gente, así como dijo Julio, volando pasaron echando un liquidito al inicio, pero jamás también quiero decirles que yo, parece que según los calientos a mí me dijeron cuando me pensaron que yo era una de las candidatas, a mí me mencionaron en nada pero usted se quedó en el programa, puso su cédula sí, a mí me hicieron me pensaron, me dijeron tú eres candidata porque yo no tengo trabajo ni el hijo mío trabaja, pero nada no me mencionaron, parece porque lo caliento también yo quiero que tú pongas a alguien y le cústame que no, no estoy saboteando nada de alguien que verdaderamente que sí, verdaderamente le están dando servicio a los pacientes allá en el hospital porque es muy bueno hablar desde afuera y no estar dentro porque yo sinceramente lo viví antes de pasar el problema este con mi mamá cuando tenía problema de trombosis no es fácil es a la guerra que se puede luchar allá cuando uno tiene un paciente enfermo no estoy saboteando a nadie no quiero hacerle daño a nadie pero es así como funciona el hospital lamentablemente ahora quiero también preguntarle tengo que aprovechar por ejemplo cuando una persona tiene problemas de salud que no sea coronavirus ¿a dónde se lleva? una gente que no tenga seguro ni nada ¿a dónde se lleva? porque todo está contaminado debe llevarlo a Salcedo o a las Guaranas ¿y ese no vi? dijo la ahí va a la parte orienta muchas gracias entonces muchas gracias y ojalá este coronavirus nos extraño en el canal muchísimas gracias a todos gracias por todo en el Federico Lavandier también ya están recibiendo los que no son casos de COVID en el seguro social aquí en San Francisco adelante Julio mira tu tiempo lo vamos a poner a correr ahora tranquilo muchas gracias es bueno que las personas puedan participar yo envié a producción algunas fotografías que quiero compartir con ustedes antes de entrar en el tema central que quiero tratar y es de las actividades que estuvimos haciendo ayer de las muestras médicas rápidas Luis Abinader donó 400 muestras rápidas ayer aquí a San Francisco de Macoría en la provincia se le entregaron a los diferentes centros de salud que son que trabajan con el caso del COVID se le entregaron 100 muestras rápidas de esta al hospital San Vicente del Pau pero así también se distribuyeron tantas a la Guaranada tanta a Castillo a Osto a Pimentel a Villarriba Arenoso donde quiera hay un centro de salud ahí se le aportaba porque ¿cuál es el objetivo? el objetivo es que se le puedan hacer muestras al personal médico con estas 400 muestras que fueron donadas ayer fueron entregadas por Franklin Romero mi persona el doctor Rodríguez el doctor Luis Rosario y esto es una necesidad de que nuestro cuerpo médico pueda saber cómo está y también pueda brindar un servicio un poquito más consciente y más seguro con este pequeño aporte se van a seguir haciendo aportes relacionados a la muestra que bueno que la directora regional de salud Vargas la autora Vargas pudo hablar de los centros que se han puesto aquí para muestras rápidas en Vistelvalle y en otros lugares que bueno que esas unidades y aquí en los rielitos también en los rieles que bueno que estas unidades se han implementado porque ya así sí se puede ir acorralando lo que es la dispersión del virus COVID-19 también al regresar de la provincia en la tarde ya a eso de las 4 de la tarde iniciamos un proceso de desinfección de lo que es el ayuntamiento sus oficinas todo su entorno el parque Duarte el parqueo y toda el área periférica a la catedral el área periférica al ayuntamiento y hoy se va a continuar en toda el área comercial del casco urbano central donde está el banco de reserva donde están todos esos comercios por ahí cerca que hay mucha afluencia de personas este producto viene por la compañía Engo a la compañía BM Prote que es la subsidiaria aquí en República Dominicana que dirige el ingeniero Elías Pargas y a su vez hace la donación a Luis Abinader y él pues lo dedicó a San Francisco de Marcorís Pimentel y zonas aledañas gracias por tenernos en cuenta y también por estar ahí ya la unidad de fumigación y desinfección está habilitada gracias a la participación desprendida de Juan María de la Cámara de Comercio de aquí de San Francisco de Marcorís y del aspirante a la diputación Nicolás Hidalgo que nos entregaron también cinco unidades de bombas mochilas para poder hacer este trabajo gracias a ellos por este aporte uniendo voluntades se hace posible buscar grandes soluciones bien el tema que quiero compartir con ustedes en este breve espacio de tiempo es sobre la parte de las MIPIMES de República Dominicana el 98% de las empresas dominicanas son MIPIMES hay cerca de 1.400.000 MIPIMES en el país y esta tienen a su vez cerca de 2.500.000 dominicanos que laboran en esas pequeñas empresas ¿cuál es el tema central? que estas pequeñas empresas yo creía que el presidente me iba a anunciar alguna medida económica que tocara coyunturalmente a estas pequeñas empresas se han adquirido por asunto de donaciones cerca de 1.500 millones de pesos pero también a través del Fondo Monetario Internacional se aprobó un préstamo de 650 millones de dólares que asciende casi a 37.000 millones de pesos pero también el presupuesto nacional tiene su partida para el plan de solidaridad y el plan de asistencia social lo que quiere decir que esos recursos que se han erogado esos recursos que se han solicitado en préstamo esos recursos que se han obtenido para como donaciones una parte de esos recursos además del plan quédate en casa además de comprar los insumos médicos que se hacen necesarios queda suficiente recurso queda suficiente recurso para activar la economía dominicana con el caso de la MIPIN le pongo un ejemplo en el mundo entero actualmente las grandes potencias China Rusia y Estados Unidos la comunidad europea están en una guerra comercial actualmente Rusia está en una guerra comercial entre Arabia y Rusia por el asunto del petróleo y Rusia también tiene una guerra por sacar a las compañías más pequeñas de Estados Unidos pero también hay una caída en las demandas en el mercado de consumo todo esto hace como una tormenta perfecta para que nosotros estemos en riesgos de vivir una pandemia económica a nivel mundial por cierto es pandemia porque a nivel mundial una pandemia económica por el asunto de las tormentas perfectas que se están agregando a esta guerra comercial es como si tuviéramos grandes líderes mundiales que no tienen el cerebro muy frío y toman decisiones muy arriesgadas no obstante el que más frío piensa hasta el momento ha sido Jinping el presidente de China es el que más mente fría ha tenido esta guerra comercial tú estás planteando algo como si fuera una tercera guerra sin tirar un tiro perfecto perfecto está la tormenta perfecta para realizarse y al principio cuando empezó el caso del COVID en China dije tenemos que poner nuestras balbas en remojo rápido y aquí no se compró insumos aquí todo se dejó de último y no se tomaron medidas como que no iba a llegar aquí entonces la parte comercial donde nosotros dependemos y tenemos un déficit comercial de cerca de 12 mil millones de dólares nosotros casi todos lo estamos comprando entonces con esta guerra comercial que se está dando a niveles de las grandes potencias nosotros no estamos exentos nos va a tocar tenemos que prepararnos ahora rápido y cómo se prepara yo creía que el presidente me iba a anunciar drásticas medidas económicas para fortalecer la producción nacional para atender a ese millón cuatrocientas mil pequeñas empresas que tiene este país con facilidades de préstamo con atenciones fuertes económicas y un llamado a consumir lo nuestro hoy tenemos cerca de treinta millones de libras de pollo guardados en ferrográficos también de huevos también de lácteos y tenemos un sector productivo de otros rubros que también se está quedando sin oxígeno porque lo afecta el transporte lo afectan los insumos que hay que llevar a la agricultura para poderla poner a producir lo afecta la línea comercializadora y lo afecta también la demanda de bienes de consumo y para esto hay que prepararse a tiempo estamos perdiendo tiempo con relación a la protección de nuestras MIPIMES por ejemplo Estados Unidos erogó 20 mil millones de dólares para subproductores con el tratado de libre comercio hay ciertas restricciones a subsidiar lo que es la producción pero en emergencia hay cosas que se permiten y dentro de ella está atender directamente los sectores coyunturales productivos y económicos de la nación dominicana es necesario empezar ahora muchísimas gracias ahí está bien señor vamos a leer unos cuantos whatsapp en lo que los muchachos se activan tenemos a luichi de los cruyón